Una de las peores pesadillas de cualquier persona, siempre va a ser el hecho de accidentarse en un avión, pues los minutos finales en la mayoría de ocasiones son de una angustia infinita, acompañado de un desenlace horrendo. Pero tranquilo, como lo he dicho siempre, las posibilidades de que eso suceda son de una en 205.552. Lastimosamente, esa pequeña probabilidad la vivieron en carne propia los protagonistas de este video. Saber que falló en cada ocasión sirve para aprender de los errores, y las grabaciones de las cajas negras de cada uno de estos eventos, nos ayuda a entender lo que vivieron antes del desastre. Acompáñame a ver esta quinta y desgarradora parte de catástrofes aéreas a continuación. El vuelo 3272 de Comer, fue un vuelo estadounidense que se dio a cabo el 9 de enero de 1997. El objetivo era transportarse desde el aeropuerto internacional de Cincinnati, al aeropuerto internacional de Detroit. En él, iban a bordo 26 pasajeros y tres miembros de la tripulación. Alrededor de las 2.53 pm, el avión se acercaba a su destino, pero el controlador aéreo le pidió a la aeronave que descendiera e hiciera un giro a la derecha de 180 grados. Sin embargo, el capitán Carlson le pidió al primer oficial Rees que, en el giro, aumentara la potencia, al percatarse de que el indicador de velocidad estaba en bajos niveles, pero las condiciones atmosféricas habían producido formación del hielo en las alas, y al realizar la maniobra, perdieron el control. Nada pudieron hacer para detener lo inminente, y las 29 personas a bordo fallecieron ese día. Escuchemos la grabación. ¡Suscríbete al canal! Este caso sucedió el 14 de septiembre del 2008. El vuelo 821 de Aerial Flood salió desde Moscú con destino a la ciudad de Perm, en Rusia. Sin embargo, ese día estaba muy lluvioso y nublado, por lo que los pilotos se vieron obligados a pedir asistencia al controlador aéreo para poder aterrizar. El controlador hizo su trabajo y les pidió que giraran hacia el oeste. En vez de ello, giraron hacia el este. Y cuando se les reclamó la decisión, ellos informaron que todo estaba bien. No obstante, terminaron chocando contra las vías de un tren. La autopsia al piloto reveló que este estaba alcoholizado, sumado al cansancio que llevaba consigo por la sobrecarga de trabajo. Todos los 88 desafortunados que iban a bordo del vuelo fallecieron aquel día. Escuchemos los momentos finales registrados en la caja negra. ¿Van a caja negra? eh... Resc градificación Capazonga Capazonga o Asporni Cap Capazonga 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 821, ¿Vas todo bien en equipo? 1, 2, 1, 1, no puedo 821, ¿Pono? Entonces, cumplir la commande y considerar la victoria hasta el 4º de la entrada. El derecho de la entrada en la curso 360, acceder a 600. 6, 600, curso 360, 2, 1 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 En este puesto del top son dos los aviones involucrados, pues se trata de la colisión de estos en pleno aire. Le sucedió al vuelo 2937 de Bashkirian Airlines y del 611 de DHL, que se estrellaron el 1 de julio del 2002 en Alemania. El hecho ocurrió en la provincia de Überlingen cuando a ambos se les pidió que hicieran el descenso correspondiente para llevar a cabo el aterrizaje. Sin embargo, recibieron la orden de controladores de vuelo diferentes cada uno, que por error les dieron la directiva al mismo tiempo, causando que ambos se encontraran al mismo nivel del suelo y terminaran impactando entre sí. Como lo intuirás, no hubo sobrevivientes de ninguna de las dos aeronaves, causando un total de 71 víctimas fatales. Aquí la grabación. desvanece de la visualización. Esa un total de 60 víctimas fatales por los almacenes de la utilidad de controladores, por lo que salesли a todos los almacenes de la utilidad de controladores? Esa que las palabras de la academia tienen varias medidas. En el medio ambiente de controladores como lo están instalados por el Adelante. Adelante. Adelante, adela. Adelante. 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 el siguiente caso sucedió el 4 de noviembre del 2008 pero tiene algo que lo hace bastante impactante al escucharlo pues está en español esto debido a que sucedió en méxico y nada menos y nada más que a un avión de la secretaría de gobernación mexicana que transportaba a juan manuel mourinho secretario de gobierno de ese entonces y a otros funcionarios del estado el vuelo del larjet 45 se dio a cabo desde san luis potosí hacia la ciudad de méxico sin embargo cuando estaban a punto de llegar al aeropuerto el controlador aéreo le pidió a la tripulación que redujera la velocidad ya que estaban cerca de aterrizar e iban muy rápido pero aunque el piloto confirmó haberlo hecho en realidad no había sido así esto hizo que se aproximaran peligrosamente a otro avión comercial procedente de argentina y la proximidad provocó una turbulencia para finalmente estrellarse en tierra contra una zona financiera fueron 16 las víctimas 9 a bordo de la aeronave y otras 7 en tierra además de dejar 40 heridos más escuchemos el audio que recrea lo sucedido este caso también se encuentra en español y decidí ponerlo en el primer puesto del top porque el audio resulta bastante estremecedor pero aunque sólo hubo un fallecido ese día no deja de ser un caso muy grave que involucra un instructor de vuelo y su aprendiz el 2 de noviembre del 2012 el caza f5 se encontraba realizando un vuelo de entrenamiento en la base talavera la real municipio de españa cuando sufrió una explosión del compresor izquierdo mientras se aproximaba a la base en el audio podemos escuchar la conversación de maestro y aprendiz intentando solucionar el incidente mientras conversaban también con pilotos de otro f5 pero después de un tiempo no lograron aterrizar con éxito y se impactaron fuertemente a tierra el comandante instructor falleció mientras que el alférez alumno resultó gravemente herido a la temperatura que hace mucho calor ahora mismo aguantó que está no me va el compensador no me funciona el compensador no 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 baja saco los quemadores soy el avión mira avión vamos su puta madre vamos a ir a ir a ir a ir por el izquierdo no puedo compensar joder sabemos cómo queda el motor izquierdo joder vamos a ir 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 a la izquierda Para el motor Para aproximación Sí, aproximación, el mago 3 El mago 3, 1, 3 Declara en agencia, tengo problemas de Control de mandos Estoy mirando ahora mismo a la derecha Para proceder a eco Bueno Saca el procedimiento De 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 acuerdo Por favor Si Vale, fallo el compensador Ajustar la velocidad El compensador como se requiera Flash como se requiera Y landing approach para una toma final Para la toma larga Estrellita approach Vale, ahí tengo visual con él He tenido un pérdida de compresor Me parece escuchado Y Y fallo de controles de vuelo Sí Torre, el mago 1, 7 Punto eco Visual con el mago 1, 3 ¿Qué haces el mago 1, 7? A ver David Tengo problemas de que no me deja Tirar para atrás la palanca Estoy haciendo un viraje derecha Ahora mismo Pues no me la pérdida de compresor De motor izquierdo Lo tengo Ahora mismo A 37 Pues creo que voy a Abre este nivel derecha Para proceder otra vez a nuestro campo Y evaluar el problema Ahora Propeado Estamos en ofensiva visual con vosotros Escúntame a ver si me ves algo Por el lado izquierdo Sí, afirma Estoy pasando a ofensiva izquierda Me voy juntando, ¿vale? Bueno Ángel Pues estoy en ofensiva izquierda Me voy juntando Para echar tu mis zapatos Sácalo Tiene Uff Tiene un impacto ¿Tiene? Tiene ahí un impacto Sí Sí Bueno Ángel Te confirmo que tienes Reventada la tobera izquierda ¿Vale? Por fuera Te recomiendo que te vayas a la toma Lo antes posible Te has reventado el compresor Vale Confiado Pero estoy intentando Voler avión Y no me deja subir más Bueno Tira Vamos a parar el motor izquierdo ¿Vale? Vale, corto motor Un segundo Voy a parar el motor izquierdo Ahora mismo Voy a decirme Para el motor izquierdo Y otra la toma con paracaídas Hago uno, tres, torre No lo tengo en pantalla ¿En la posición? A ver, David El problema que tengo Es que no me deja tirar Por arriba de la palanca Tengo que acelerar Estoy evaluando Cienes Vale Mirad al alumno Que te ayude a tirar De la palanca Hacia atrás Y ir hasta cinco millas En final Y bajar tren Y tomar ese con paracaídas Si se puede Tiro por arriba Tiro por arriba Bueno, ¿me has cansado? No, no, no Aguanto Bueno, por debajo de los 40 Bueno Espera, te vas a jugar, tío ¿Cómo? Te vas a tener que jugar Vale Bueno, me puta No, se sigue bajando Bueno, vamos sin frenos, ¿vale? ¿Sí? Sin frenos Me vas a tener que ayudar a frenar Vale Bueno, pero parece que lo tienes todo bastante controlado Solo te queda Recuerda bajar el tren cinco minutos al final Retrásalo Y tomar con paracaídas Y pedir que te subas la barrera, ¿vale? Vale Voy a empezar a virar a la derecha Un segundo Aquí Mi capitán Creo que no había barrera Ninguna No 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 Aguanta Aguanta todo Lo que podras Sube Sube Ahí tiene que arreglar Vale, ya lo encontré lo mejor Tira, tira, tira Tira, tira, tira Si me tope que está ahí No puede ser que está ahí Está pulgando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora, ¿vale? Muy bien Ahora voy sintiendo en el celular Vamos a ver ¿Vale? Si Sigue tirando Sigo Vamos, siga, tío Venga, que no te lo entres No recuerdo el pecado de paracaídas No tenéis frenos Un poquito abajo vas, ¿no? Sí, sí Vamos a marcar en la senda buena No me jodas No Emergencia Emergencia, emergencia No me jodas Ok, el mago 1-3 El mago 1-3 se ha estampado antes de la pista Es así como terminamos con esta quinta parte de la saga de las grabaciones de cajas negras Si estás próximo a viajar Hazlo tranquilo que como dije en el video anterior Es mucho más probable que ganes la lotería mañana Y sin ser pesimistas La probabilidad es extremadamente difícil de este premio millonario también Así que recuerda seguir todas las medidas de seguridad dadas por la tripulación Porque recuerda No todo es psicosis Cuídate Si te gustó como hice el trabajo Apóyame en todas mis redes sociales Habrá más contenido como este Y recuerda que no todo es psicosis Cuídate